Ahora dime que tú quieres de mí, si yo solo quiero estar solo, mis demonios no los controlo, no Me dijeron te vieron por ahí, de la mano de tu nuevo amor, y mi ego no lo controlo, no Blanca yo no te extraño, ni pienso en ti, yo no soy del rebaño, no te voy a seguir, yo sigo rumbeando, no te voy a mentir Si desde que te fuiste no me importa, lo que digan de mí, lo que quieras mentir, si tú quieres fingir está bien Pero recuerda que el careme existe, si yo lo viví, si yo lo pagué, también lo sufrí, está bien Ahora que tú quieres, volviste por placeres, mírenla a Cere, ahora quieres volver, porque nadie le dé placer Que yo le daba al amanecer a mujer, tienes que saber perder, así que toma tu camino para nunca más volver Es lo que te toca, es lo que mereces, fue fácil decidir, no lo pensé dos veces Y desde que te fuiste no me importa, lo que digas de mí, lo que quieras mentir, si tú quieres fingir está bien Ey mamacita, bonita, esto es poesía, de las que no se dedican hoy en día No quiero que vuelvas, no te me aparezcas, mami no me busques, ya tengo quien me besa Solo sigue tu camino, no creo en el destino, me fue un asesino, vente de nuestro amor Yo no te extraño, ni pienso en ti, yo no soy del rebaño, no te voy a seguir, sigo rumbeando No quiero que vuelvas, no te me aparezcas, mami no me busques, ya tengo quien me besa Mejor que tú, que lo sepas Sigue tu camino, no creo en el destino, el tiempo fue asesino, vente de nuestro amor This is Rodeo Rap, el motherfucker, el motherfucker, you know, best shit, the only best shit The gang, no, 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 no